Suri Tips es real, ya tiene que llegar un momento en que se pare. Hola mis amores, ¿cómo están todos el día de hoy? Yo soy Pau. Por si son nuevos en el canal, los invito a suscribirse en la parte de abajo y a activar las notificaciones para que sean los primeros a ver todos los videos nuevos. Bueno, amores míos, como pueden leer aquí en el título de este video, hoy los tengo congregados acá porque por fin voy a responder preguntas que he evadido. Este video lo estoy haciendo porque lo vi en el canal de Calle y Poché, y pues me pareció buenísimo, yo dije, yo también lo quiero hacer. Y entonces les pregunté en Facebook y en Twitter, si todavía no me siguen por ahí, los invito a seguirme en Facebook y en Twitter. Que me mandaran todas sus preguntas con el hashtag Pau Responde. Y yo creo que si no iba de preguntas es porque precisamente le incomodan, no quiere responder o sencillamente no le interesa. Pues vamos a ver qué me pregunta. La primera pregunta que veo por acá es en Twitter y la hace Calle y Poché y dice, ¿quiénes son tus mejores amigas? Pau Responde. Mis amores, como ustedes saben, en YouTube yo me la llevo súper, súper, súper bien con Calle y Poché. Creo que desde el primer momento que nos conocimos hicimos click, porque tenemos muchas cosas en común. Yo las quiero muchísimo, son niñas muy especiales, muy sinceras, muy transparentes. Entonces de YouTube definitivamente Calle y Poché, yo las amo mucho. Y pues mis amigas de toda la vida, mis amigas del colegio, que no es solamente una, son como tres o cuatro, que en realidad son como mis hermanas. Yo no tengo hermanas de sangre, pero mis amigas del colegio, las amo. Y listo, un montón, montón de preguntas de qué pasó con Pipe, volverías con Pipe, 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 Felipe. Y bueno, yo creo que la gente que es nueva en el canal no sabrá de qué estoy hablando, porque obviamente pues nos han seguido la historia de mi canal y de mi vida y todo esto. Y bueno, Felipe es mi ex novio y hacíamos videos juntos, pero el año pasado se fue a ir a Australia y pues nos separamos, y todavía no estamos juntos. En resumen, ¿qué pasó? Pues les voy a dejar aquí en la quita de descripción un video en el que les cuento a detalle todo el chisme de qué fue lo que pasó con Felipe. Quiero que sepan que ahora la llevamos súper bien, él me parece una persona increíble. Les digo, la verdad, yo nunca me puse a hablar mal de él. Yo lo guardo con mucho amor y los recuerdos que tengo de aquella época son muy bonitos, solamente que ahorita siento que estamos cada una etapa diferente de la vida. Cada uno tiene que estar viviendo lo que tiene que estar viviendo en este momento, él por allá, yo por acá. Pero pues no hay problemas, no hay rencores, ni absolutamente nada. O sea, en serio que no se me empeliculen, aquí no terminamos mal. En realidad somos como hasta ex novio chéveres. Les quiero decir que me está incomodando mucho que esa almohada sea morada y esta sea negra. Así que listo, lo tenemos. Entonces, él le estaba diciendo que hay muchas preguntas, pero vamos a seguir con esta que la hace Smoke One Rose. Dice, ¿cómo te enteraste de que caché era real y cuál fue tu reacción? ¡Uh! ¡Uh! Bueno, yo a Calle y Pochelas conocí hace mucho tiempo. Ellas dijeron que a mí me habían visto en un evento o creo que una vez que yo estaba con Johan. Pero la verdad, no la recuerdo de saber. A mí ellas siempre me parecieron muy cool. Siempre vi como sus videos de baile y eso, no sabía que hacían tanto make-up. Pero bueno, yo salí con ellas bastantes veces y yo sabía que ellas vivían juntas y yo sentía que había una relación muy especial entre ellas dos. Entonces, yo me lo empecé a sospechar y ya una vez estábamos en la casa de ellas y estábamos como comiendo y me dijeron, Pau, es que la verdad es que somos pareja. Y yo como, yo ya sabía. Sí, o sea, sencillamente lo sentí. Igualmente como que tenemos muchos amigos en común y yo había escuchado comentarios. ¿Y cómo lo tomé? Pues normal. O sea, ¿tú qué puedes hacer cuando tus amigos son novios? Como los felicito, que sean felices, que se amen mucho. Yo la verdad no le veo nada diferente a las parejas gays o del mismo sexo, sexos diferentes. Creo que eso es un tema muy tabú, muy polémico. Digamos, ahorita yo que vivo en esta ciudad, por si son nuevos en el canal, en este momento estoy en Los Ángeles. En esta ciudad que tienen un pensamiento tan libre. En realidad que aquí todo el mundo es súper expresivo en la calle. Les cuento que aquí es hasta legal fumar marihuana. Entonces, no sé, estando en un ambiente así de liberal, como que cambias mucho también tu forma de pensar. Hay cosas que permito, hay cosas que no permito. Pero pues esto de las relaciones en realidad no es algo que me afecte. Yo sé que ellas dos son muy felices juntas y sinceramente tengo una conexión con ellas tan linda que pues hasta me parece lindo que sean novias. Bueno, me pregunta Wendy. Yo hasta publico unas historias en Instagram sobre si es necesario enseñar para verte sexy. Todos pensaron y dieron por hecho que hablaba de ti. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, resulta que cuando yo estaba en el viaje este de hora a hora, un día estaba jugando con mi mamá y entonces le dije, vamos a quitar el brasier y tengo dos cocos y acá no te cuentan qué lindos mis cocos o queríamos hacer una broma así como de los cocos tapándome los senos. Y después subí esa foto y creo que fue polémica. Mucha gente le gustó, mucha gente no le gustó. Y vean, la verdad es que yo tengo un pensamiento súper raro. Todas las mujeres tenemos sed. Todos los hombres tienen tetilla. Lo veo como una parte del cuerpo X. Yo no sé por qué todo el mundo le tiene tanto tabú a los senos, o a la cola. Bueno, con la en Colombia el trasero. ¿La pompis? No sé. Y por qué si un hombre sale sin camiseta es normal y si una mujer sale mostrando un poco de escote, todo el mundo se escandaliza. O sea, como que calmémonos todos. A veces que le ponemos tanta atención y tanto problema, cosas tan insignificantes como el cuerpo. Y el hecho de que yo haya posteado esa foto no quiere decir que quiera ser sexy. Probablemente quise haber sido chistosa o quise ser ordinaria o quise ser yo sencillamente. O simplemente no me importa el que dirán. O sea, no es porque oh sí, mírame los senos. Ven a mí, hazme tuya. No, o sea, se los juro que ese no fue el propósito de la foto. Me pareció muy chistoso. A mi mamá le pareció chistoso. Mi mamá me tomó esa foto. Entonces, si mi mamá le parece bien, el resto de opinión no importa. Bueno, esta pregunta, la verdad que sí la he evadido mucho. La he evadido en Twitter, en Facebook, en YouTube y todo el mundo como que Paula opina algo. Y les voy a decir algo. Bueno, esta pregunta dice ¿Qué opinas de lo que dijo Kika Nieto en su video? ¿Te gustaría venir a Argentina? Obviamente me encantaría ir a Argentina. Me encantaría ir a Chile, Perú, Ecuador, Venezuela. Mejor dicho, a todos los países. Dices, ¿qué opino? Uno puede tener una opinión, pero no siempre uno tiene que decir lo que opina. Porque Internet es un medio masivo. La información le va a llegar a todo el mundo y la gente muchas veces malinterpreta lo que tú dices. Yo respeto mucho que todo el mundo tiene una opinión. Eso sí, me queda más que claro. Yo también tengo una opinión al respecto. Yo también creo mucho en Dios. Pero hay veces que la mejor forma de participar es quedarse callado. Porque si hablas bien, se van a ofender. Si hablas mal, se van a ofender. Entonces, a la larga, por meterme en cosas que no me incumben, termino perdiendo yo. Y pues, en realidad, mi canal no se trata de eso. Yo no me quiero meter en un drama que no me incumbe. Y quiero recordarles que uno es esclavo de lo que dice y dueño de lo que cae. Entonces, si muchas veces les da por meterse en un problema que no es suyo, vea, piense. No se meta. No se meta. La vida es más bonita cuando la energía fluye y todo está bonito. Usted quédese con su opinión, que yo me quedo con la misma. La siguiente pregunta dice, ¿Regresarías con Pipe siempre y cuando estén cerca y todo esté a su favor? Wow, yo no sé por qué la gente me pregunta tanto por Pipe. En este momento no tengo respuesta a esa pregunta. Como que yo no les voy a decir si lo voy a esperar 5 años y voy a volver con él y me voy a casar. No sé. O sea, eso no es lo que está pasando en este momento. En este momento estoy aquí concentrada en todos mis proyectos, compartiendo un montón con gente increíble. Y la verdad, el amor no es un tema que me afane en este momento. Tal vez en un futuro si voy a querer casarme, tener hijos, yo sueño con eso. No sé si va a ser con Felipe. No sé por qué tienen tanto trauma con él. O sea, en el mundo somos millones y millones de habitantes. Uno nunca sabe qué tal que haya alguien más por ahí o qué tal que no. ¿Saben qué? Yo todo lo dejo en las manos de Dios y creo que por eso es que yo vivo tranquila en esta cuestión del corazón. Ahora sí vienen estas preguntas que ustedes me preguntaron masivamente. O sea, literalmente cuando yo le hago así a las preguntas, todas tienen el mismo nombre. Entonces vamos a responder. Dice, ¿a quién prefieres? ¿A Sebas, Villalobos o a Juan Pazurichas? Ay, es que yo no sé si responder esto porque me van a decir, tienen que responder. Pero en realidad no es como a ninguno de los dos. O sea, como que los dos me caen muy bien y son demasiado diferentes. Sebas es mi roomie y me cae súper bien. Literalmente es como mi hermano, mi parce, mi pana. No sé cómo le digan en el resto de países, pero ustedes lo entendieron. Somos muy amigos, me cae demasiado bien. Este poco tiempo que hemos estado compartiendo en la misma casa, me he terminado de dar cuenta que es una persona increíble. Y pues sí, estamos en esta aventura todos juntos. Y Juan Paz lo conozco muy poquito. Esa va a ser mi respuesta acá. Lo conozco muy poquito. Lo he visto en unos cuantos eventos. Obviamente veo lo que él hace en redes sociales. Me parece una persona de admirar. La labor social que él ha hecho y como él ha utilizado todo esto de ser influencer para el beneficio de otros, me parece increíble. Entonces yo no sé, díganme ustedes, ¿ustedes a quién prefieren a Sebas o Juan Pablo? O sea, como que ellos son tan diferentes que no podría decir si este y el otro lo cancelo para siempre en mi vida. Como que son personas cool para rodearme. ¿Y en algún momento de tu vida tuviste algo con Johan Vera o se dieron besos? Ustedes me lo ponen difícil, ¿no? El confesionario. Me quieren conocer a fondo. Bueno, les voy a contar. A mí Johan nunca me ha gustado porque Johan siempre ha sido como mi hermanito chiquito. Es que yo lo conocí cuando era muy bebé. Es que hay gente que no entiende eso. Él me daba por el ombligo. O sea, él le da un bebé y yo ya era una niña que estaba creciendo. Entonces, como lo conozco toda la vida, siempre lo vi como mi hermanito. Pero una vez sí nos besamos en el colegio porque estábamos jugando botellita. Botellita es ese juego que ponen una botella y la giran. Entonces las personas que quedan como en la parte de la tapa y en la parte de abajo de la botella, pues esas dos personas se tienen que besar. Y pues una vez estaba Johan, una vez estaba yo y tome. Pero eso es como cuando uno se besa con la mamá. Como que no hay muchos sentimientos ahí involucrados en ese beso. Pero sí, nos hemos besado. Bueno, ahora me cambié para Facebook y aquí es mejor porque los top comments o los comentarios que más les dan like se suben. Entonces ahí los puedo leer súper fácil. Me dice Valentina Villegas. ¿Por qué en un video dijiste que tuviste que insistirle mucho a Juanpa para que saliera en tu rose? Bueno, resulta que yo el rose lo armé así como por pedacitos. Un día grabé todo lo que fue en una peluquería, otro día todo lo que fue en una calle. Y como que yo quería diferentes segmentos, pero Juanpa pues estaba en México, yo estaba en Colombia. Entonces yo le escribí por WhatsApp. Oye, ¿será que tú me podrías enviar un clip tuyo en el que estés diciendo este pedazo de la canción? Y me dijo como, sí, claro, yo te lo envío al rato. Al rato, ese hombre es demasiado ocupado. Entonces yo no sé, como que se fue de viaje, estaba grabando. Ni idea, no me lo mandó. Le volví a decir, no me lo mandó. Le volví a decir, no me lo mandó. Entonces al final me lo terminó mandando cuando estábamos todos grabando y todos le mandamos como un video. Eramos como 10 personas diciendo como, Juanpa, mándate un pedazo. Y ahí ya lo tomó y lo envió. Qué curioso que se acuerden de ese tipo de cosas. De pronto lo mencioné en algún detrás de cámaras hace mucho tiempo. Uf, dice Jenny Itzel. Pao responde, ¿por qué casi nunca hablas de tu papá biológico? Bueno, este es un tema al que yo no hablo mucho ni en mi vida cotidiana, ni aquí en YouTube, porque no hay mucho que hablar. Yo nunca he vivido con mi papá o sí vi con mi papá hace como 21 años. Entonces en realidad como que yo no tengo mucha relación ni muchos recuerdos con él. como que puedan ir aquí a hablarles de mi papá. Mi mamá fue mamá soltera como hasta que yo tuve 16 años que se volvió a casar y tuvieron a mi hermano. Entonces a veces que yo digo papá o algo así en videos o en historias me estoy refiriendo al nuevo esposo de mi mamá. Lo digo porque son un poco cansados siempre decir como el esposo de mi mamá, el papá de mi hermano. Entonces yo simplemente digo el papá y ya la gente entiende. Y pues nada, pues yo les he contado muchas veces que mi papá vive en París, en Francia desde hace muchos años. Él es abogado y no sé qué más quieren saber de mi papá biológico. Juliana Gómez. Pau responde Yo sé que el tema político no debería ser muy tocado por parte de los youtubers pero me gustaría saber qué piensas tú del panorama del país en este momento ya que se vienen las elecciones presidenciales. Este tema sí lo quería tocar porque yo sé que estoy lejos del país pero esto no significa que yo no sea parte como de lo que está pasando ahorita. Y yo sé que nosotros los influenciadores tenemos una voz que impacta, una voz que se escucha por las generaciones más jóvenes. Y quería invitarlos a todos a votar. Yo no estoy muy enterada sobre los candidatos que están ahorita en la presidencia. Y todo eso creo que eso es como trabajo de cada uno que se ponga a investigar y voten según sus ideales. Pero sí es importante que todos nosotros los jóvenes estemos como involucrados en todo esto de quién nos representa, quién lleva al país. Entonces los invito a votar. Asisten por fuera, asisten dentro del país. Si están por fuera pueden ir al consulado. Si están dentro del país esos van a inscribir en su cédula y no les toman sino una sola mañana, van y votan y son parte de las decisiones que se toman y del futuro de nuestro país. Entonces los invito a votar. Dice Valentina Villegas, SuriTips es real. Este ha sido un tema como que ya me sabe a popi. A ver, vamos a hablar ustedes y yo de este tema porque ya tiene que llegar un momento en que se pare. Bueno, en realidad este tema de SuriTips empezó siendo una broma porque hace como dos años fuimos al YouTube Pro Weekend México y yo vi a Juanpa, yo lo había visto como en algunos videos chistosos pero nunca lo había visto de frente y como el propósito de este viaje era hacer colaboraciones pues yo le dije que hiciéramos una colaboración que tenía que ver con maquillaje. El video terminó siendo muy chistoso porque literalmente me destruyó todo el maquillaje y de ahí se dio esa palabra de SuriTips. Una broma, una broma totalmente pero yo no sé por qué mucha gente lo tomó muy a pecho pero cuando les digo muy a pecho es muy a pecho. Literalmente hay un montón de cuentas en Instagram dedicadas a hacer como collage y montajes de fotos de los dos y todo eso y como que se armaron así una película y el amor y de todo y yo sé que les hemos seguido la cuerda muchas veces con esto de SuriTips y pues ya después pasó lo de este video que grabamos para YouTube coincidencialmente nos tocó juntos pero precisamente como empezó como una broma sigue siendo una broma y no queremos como que la gente lo tome muy a pecho porque se vuelve un poco incómodo ya saben que si SuriTips es real yo no sé si ustedes quieren tomar como real pues la palabra existe que si tenemos algo no, no tenemos absolutamente nada Juanpa como ya les conté es una persona que me cae súper bien tiene una energía súper chida como dice en México pero no tenemos nada o sea nos hemos visto por ahí unas tres, cuatro veces sencillamente que yo no sé porque a mí me chipean con absolutamente todos los hombres que me ven SebasTips MarioTips SuriTips JohanTips hasta Cachetips tengo yo y bueno mis amores creo que así terminamos este video de preguntas que he evadido preguntas un poco incómodas preguntas que sencillamente no quería sentarme aquí a explicar pero bueno yo creo que salió bastante decente espero que les haya gustado si les gustó recuerden dejarme un like se los agradecería con todo mi corazón y recuerden seguirme en mi canal de vlogs y en mi canal en inglés que ya me voy a poner muy juiciosa hacer más videos en inglés si ustedes de pronto quieren practicar el idioma pero muchas gracias por todo el apoyo y no siendo más nos vemos a la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.